¡Suscríbete! 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 Parece que más me ha gustado, pero hay que atardecer en el pesado. Quizá voy a ir a mi padre que vaya, todo va bien, que no va a quedar. No me tengo que ir y no me puedo dar, no me va a dar con el diablo, yo sin pensarlo. Y descanso al alche cruzado Y en fiesta privada y jubilado Siempre odiado de la prebada Cerveza hermana, muy bella la A mi lado siempre amará A quien se me atoca Como en la cama Y descanso al alche cruzado Y en fiesta privada y jubilado A noche allí un día que volando La violeta y estante de saldo Me despido a tu pueblo de piano Por el espíritu siento Es tan piano largo Y trao una fiesta pero se acaba Me trago las pilas Seguire piscando Por el espíritu siento Es tan piano largo